El Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información Pública y Participación Ciudadana en los Asuntos Públicos de la Comunidad de Castilla y León. He informado del anteproyecto. Si recuerdan, fue un compromiso de investidura del presidente Herrera, la transparencia y el Gobierno abierto. A ese compromiso le dimos respuesta en marzo del primer año de legislatura, en marzo de 2012, poniendo en marcha nuestra plataforma de Gobierno abierto. El año pasado, en el debate de política general, dio un paso más el presidente Herrera y se comprometió a elaborar y a enviar a las Cortes un proyecto de ley sobre estas cuestiones, sobre transparencia, participación y Gobierno abierto. Y, además, anunció que inmediatamente nos pondríamos en contacto con los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León para trabajar en este asunto. En el mes de septiembre del año pasado, tuvimos una primera reunión con el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Mixto. En ese momento decidimos, tanto el Gobierno como los tres grupos, que, como se estaba tramitando un proyecto de ley que condicionaba a esta ley y en el Parlamento Nacional, la ley de transparencia, los cuatro, los tres grupos y el Gobierno, decidimos no seguir avanzando en el trabajo hasta que no conocer el resultado del proyecto de ley de transparencia que se estaba tramitando en los Parlamentos, en el Congreso y en el Senado Nacional. Esa ley, como saben, se acabó aprobando en diciembre de 2013. Es una ley en su en la mayoría de su texto articulado básica, es decir, de obligado cumplimiento. Pero, además de esa ley que es básica y de obligado cumplimiento, hay otra norma que también está más olvidada, pero que también tiene que ver con estos asuntos, que es del año 2007. Otra norma estatal que también es básica y de obligado cumplimiento, que es una ley del año 2007 sobre reutilización de la información del sector público. Dando respuesta a ese compromiso que adquirió el presidente Herrera en el último debate de política general, una vez que se aprobó la ley estatal, 10 de diciembre de 2013, volvimos a retomar las negociaciones. Yo quiero que sepan que la última vez que nos hemos reunido con el Grupo Parlamentario Popular con el Grupo Socialista y con el Grupo Mixto, con Izquierda Unida, ha sido el martes de esta semana. El martes por la tarde tuvimos una reunión con los tres grupos y les presentamos el anteproyecto, lo que hoy he presentado al Gobierno. Ha habido varias reuniones. La última fue el martes. Les presenté el anteproyecto a los tres grupos y les dije que, lógicamente, que iba a informar al Gobierno y que se lo iba a trasladar a ustedes. Y, además, les quiero anunciar que el lunes el anteproyecto va a estar colgado en la página web en el espacio de Gobierno abierto, para que los ciudadanos hagan comentarios, sugerencias, reflexiones, aportaciones, lo que estimen conveniente. Dicho esto, por situarles, la nota es mi extensa, pero, por comentar alguna cosa, en este momento, aparte de la ley estatal, la de diciembre de 2013, que, como saben, entra en vigor para el Gobierno de la Nación, el 10 de diciembre de 2014, y para las comunidades autónomas y las entidades locales, el 10 de diciembre de 2015, pues, además de esta ley estatal, hay dos leyes. Navarra aprobó una ley de transparencia y Gobierno abierto en 2012 y Extremadura aprobó una ley de Gobierno abierto en 2013. Para la construcción de esta ley no hemos empezado del vacío, porque lo que hemos hecho es elevar a rango de ley muchas cuestiones que estaban en el Gobierno abierto. Es decir, no empezamos de cero cuando empezamos a trabajar, sino empezamos con la base, fue el acuerdo de junta de marzo de 2012, por el que poníamos en marcha el proyecto de Gobierno abierto de Castillo. Proyecto que, como saben ustedes, ha sido muy valorado y ha llegado a ser premiado en un Congreso y está siendo estudiado por muchas comunidades autónomas. Ha sido muy valorado por la Asociación Internacional de Transparencia, por eso nos da la puntuación que nos dio el último año, que nos dio sobresaliente en cuatro o cinco de las áreas que estudió, y que, no les voy a cansar porque tiene ahí los datos, pero que está siendo muy utilizado, muy visitado por los ciudadanos de Castilla y León. En cuanto al contenido del proyecto, que insisto, el lunes estará colgado el contenido, aunque la nota de prensa está todo el contenido, pero el lunes estará colgado el texto articulado del anteproyecto en el Gobierno abierto. En cuanto al contenido, lo primero que quiero decirles es que no hemos querido repetir lo que ya era norma básica. Es decir, hay dos leyes, como les comentaba, estatales que condicionan este proyecto, este anteproyecto, pero que son básicas en la mayoría de su texto articulado y no hemos querido repetir porque haríamos una ley farragosa, compleja. Eso ya está ahí, eso es doble dado cumplimiento. Hemos querido ir a regular, a legislar las cuestiones novedosas. Hay cuestiones que estábamos obligados a hacer, que estamos obligados a hacer antes del 10 de diciembre de 2015, como consecuencia de la ley estatal. Estas cuestiones son las siguientes. Tenemos que determinar las comunidades autónomas el órgano independiente que vele por la transparencia en la comunidad. Hemos decidido en el anteproyecto que le estoy presentando que sea el procurador del común. Es decir, el procurador del común será quien vele por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la administración autonómica, pero también de las corporaciones locales, porque la ley estatal exige que haya un órgano independiente que vele por estas cuestiones. En el proyecto, luego las cortes en la tramitación decidirán lo que decidan, hemos decidido que sea el procurador del común. Nosotros pedimos informe en esta tramitación, en esta elaboración, más que tramitación, perdón, elaboración del proyecto, pedimos informe a todas las instituciones propias, al procurador del común, al consejo de cuentas, al consejo consultivo y al CES, a todos les pedimos informe, para que nos dijese qué cuestiones creían ellos que teníamos que incorporar en este proyecto. Y, bueno, al final hemos decidido que él, que sea el procurador del común quien vele por el cumplimiento. Podíamos haber optado por crear un organismo nuevo, eso supone más gasto, más coste, más personal, y hemos pensado que lo puede hacer perfectamente el procurador del común. Esta salida es la que ha dado también la Comunidad Autónoma de Navarra, que lo sepa. También teníamos que establecer, nos obliga a la ley, una serie de cuestiones de procedimiento para poder tramitar las solicitudes de acceso. Y esa tramitación lo van a llevar a cabo los medios personales y materiales de los distintos servicios de estudio de las consejerías de la Junta del Gobierno de Castillo. Es decir, tampoco se crean nuevas estructuras en el Gobierno autonómico. Y también teníamos que decidir, hasta tanto se modifique la estructura del Gobierno, quien llevaba la coordinación administrativa en las materias de esta ley, cuando se apruebe, y va a corresponder a la Dirección General de Análisis y Planificación de la Consejería de la Presidencia, hasta que se apruebe un nuevo decreto organizativo, que eso se suele aprobar, sabéis ustedes, cuando arranca una legislatura. ¿Qué cuestiones hemos querido que vayan más allá de la ley estatal? En el tema de la transparencia. Lo tienen ahí, pero se lo voy a leer muy rápidamente. O sea, aparte del asunto de la transparencia, de lo que exige la ley estatal, hemos querido que también se incorporen todas las relaciones de puestos de trabajo, las plantillas de personal o instrumentos análogos de la Junta de Castillo y León. Los puestos de personal eventual, con indicación de su grupo o categoría profesional y el importe de sus retribuciones anuales. Las convocatorias de proceso de selección de personal. Los convenios colectivos y los acuerdos o pactos o planes reguladores de las condiciones de trabajo o de las retribuciones o incentivos. El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional. El volumen de endeudamiento de la comunidad. La estructura de la cartera de la deuda, así como su calendario de vencimiento. La finalidad a la que están destinados los bienes inmuebles que sean de la propiedad de la comunidad o sobre los que ostentemos algún derecho real. Creo que todo este listado le tienen ustedes ahí incorporado. Otra novedad que hemos ido más lejos que la ley estatal. Los altos cargos, todos los altos cargos, no solo los consejeros, todos los altos cargos estarán obligados, una vez que se apruebe esta ley, a presentar declaración de bienes, no solo cuando acceden al puesto, al cargo, eso ya estaba ahora, sino también cuando abandonan el cargo. Y esta declaración de bienes, las dos, cuando toman posesión y cuando cesan el cargo, se publicarán en el boletín oficial de Castileón. Insisto, no solo la del Gobierno, sino la de todos los altos cargos de la Junta. Y además estarán obligados los altos cargos de la Junta a presentar todos los años, en el mes de septiembre, la declaración de la renta a mayores. Luego hay un asunto muy novedoso, que no se regula en la ley estatal, que es todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana en los asuntos de la comunidad. Eso ya lo hacemos en el espacio de gobierno abierto. Es decir, pero a partir de la procedencia de la ley, ya será un derecho de los ciudadanos. Una vez que sea una ley, es un derecho de los ciudadanos participar en los asuntos de la comunidad. Se someterán a la participación de los ciudadanos todos los anteproyectos de ley, los proyectos de decreto, los planes, las estrategias, los programas, y se ubicarán, se situarán en el espacio de gobierno abierto, al menos durante diez días, para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones. Se exceptúan de esta fase de la participación, se exceptúan los anteproyectos de decreto ley, por definición, el decreto ley se hace por la inmediatez, por la urgencia, los decretos legislativos, el anteproyecto de ley de presupuestos, por los mismos motivos, saben ustedes que ahí los tiempos están muy tasados y que no podemos elaborar el presupuesto hasta que no conocemos el proyecto de presupuesto estatal y la situación del marco macroeconómico estatal, y ahí siempre andamos con unos tiempos, el Estaduto nos obliga a aprobarlo antes del día 15 de octubre, la ley de medidas, por las mismas razones, y el anteproyecto de decreto de estructura del gobierno y las RPTs. Como les decía, yo creo que la nota tiene en esto y algo más, el lunes, el texto articulado, que está perfectamente resumido ahí, lo someteremos al espacio de gobierno abierto. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Sanidad, comentarles tres expedientes. El primero es una inversión de más de 20 millones de euros destinados al suministro de 328.000 dializadores, así como al arrendamiento de 200 equipos de monitorización para la hemodiálisis para todos los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud. Hasta ahora no se hace así, a partir de ahora se hace así, y esto va a suponer un ahorro en tres años de algo más del 20%, es decir, de cerca de 3.700.000 euros. El segundo expediente de sanidad es una serie, un paquete de subvenciones, el importe de 393.000 euros, cuya finalidad es respaldar la actividad de las asociaciones sociosanitarias. La Asociación Castellano y Leonesa de Ayuda a la Drogadición, ACLAT, recibirá 170.000 euros. Diversas asociaciones recibirán una partida global de 64.000 euros. El Ayuntamiento de Burgos también recibirá una subvención para el mantenimiento de su casa de acogida. Y la Asociación Española contra el Cáncer recibirá 109.000 euros. Y el tercer expediente de sanidad es un gasto, 200.000 euros, para el suministro de 4.000 dosis de unidades vacunales con las que atender las necesidades de inmunización de la población que tiene recomendada, la población en riesgo, que tiene recomendada la vacuna antinomocócica porque pertenecen a una serie de grupos de riesgo que la comunidad científica ha señalado. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, es un expediente. También es un paquete de subvenciones, una serie de subvenciones. El importe supera el millón 600.000 euros para atender a víctimas de violencia de género y para luchar por la igualdad entre mujeres y hombres. De esta cantidad, algo más de un millón de euros va destinado a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, estas que forman parte de la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y el resto, algo más de 500.000 euros, se va a dedicar a promocionar la igualdad como medida primordial para prevenir la violencia de género. En la Consejería de Agricultura, dos expedientes. El primero es una subvención de 200.000 euros a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, Urcacil. Con esta inversión se busca promover la actividad económica en el medio rural. Y el segundo también es una subvención, el importe, la cantidad menor, 30.000 euros a la Asociación Nacional de Criadores de Caballo de Deporte Español para la realización de actividades de fomento del sector equino en el Centro Cuestre de Castilla y León, ubicado, como todos ustedes conocen, en Segovia. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Educación, dos expedientes. El primero es una subvención, el importe, 780.000 euros a tres universidades públicas de la comunidad para financiar su participación en el programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora. También denominado, como conocen, programa I3. La Universidad de Burgos va a recibir 260.000 euros, la Universidad de Salamanca, 390.000 euros y la Universidad de Valladolid, 130.000 euros. Lo que se trata es de incorporar investigadores a estas universidades. Y el segundo, de Educación, hoy hemos aprobado en nombramiento como rector de la Universidad de Valladolid a don Daniel Miguel San José, tras ganar, como saben, en las elecciones rectorales el pasado 22 de mayo. El nombramiento por parte de la Junta es un trámite preceptivo antes de la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Valladolid. Y ya para finalizar, dos expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo. El primero es una declaración. Hemos declarado bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica, El Castro, en Fresno de la Carballeda, en el término municipal de Montbuey, en la provincia de Zamora. Y el segundo es una inversión de 240.000 euros, algo más de 240.000 euros, para hacer frente a las obras de acondicionamiento y mejora de la Villa Romana de Santa Cruz, en baños de Valdearados, en la provincia de Burgos. Y, si les parece bien, a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me desean formular. Sí, en la consideración de altos cargos, supongo que es de director general para arriba, ¿también se meten a los directivos de las empresas del sector público? Si tienen la consideración de altos cargos, sí. Y los delegados que también tienen la consideración de altos cargos, sí. Hay unos que tienen consideración de altos cargos y otros no. Pero no solo son los directores, son delegados, directores, secretarios, viceconsejeros, consejeros. Sí, ¿sabe cuánto puede ser en total? ¿Cuántos pueden ser en total? ¿Altos cargos en la Junta? Sí que lo sé, pero se lo doy de memoria, a lo mejor me equivoco. Yo creo que somos, puede ser 92, es que lo sabía. En torno a 90, sí. La declaración de bienes es una copia firmada ante notario. Sí, sí, se hace ante notario, estamos obligados a hacerlos ante notario y ahora se depositaba en la Inspección General de Servicios. Ya el año pasado decidimos colgarla, la de los consejeros, en el espacio de gobierno abierto, recuérdenlo, hace un año ya las colgamos, pero solo se hacía en el momento que te nombraban, no recuerdo, creo que son dos meses, a raíz de nombrar que tienes que ir a un notario a hacer la declaración de bienes y la custodiaba la Inspección General de Servicios. El año pasado ya la publicamos en el espacio de gobierno abierto y ahora es publicarla de todos, tanto cuando eres nombrado como cuando acaba la legislatura o cuando eres cesado. ¿Y sobre la declaración de...? IRPF. Sí. Sí. Y se me dio el santo al cielo. Sí, eso nos hacía. Eso solo lo hacíamos los procuradores. El reglamento de las Cortes obliga a los procuradores a todos los años a lo largo del mes de septiembre, antes de finalizar septiembre, a presentar en el registro de las Cortes nuestra declaración de la renta, pero solo a los procuradores. Lo que hacemos es extenderlo y ahora además se da para los procuradores. Los consejeros que éramos procuradores también lo teníamos que hacer, pero no como consejeros, sino como procuradores. Lo que hacemos es ampliarlo y extenderlo a todos los altos cargos. Entiendo que el acceso a esa declaración del IRPF está abierta a los grupos políticos, a los sindicatos y también a cualquier ciudadano. Y a los ciudadanos, sí. ¿Y cómo se libra el tema de la protección de datos y todo esto? Pues mire, en la declaración de bienes, si recuerdan, y lo recoge el proyecto, el anteproyecto que les he presentado, se evita que aparezca la dirección del domicilio, la matrícula del coche, si, o sea, el propio anteproyecto que les he presentado recoge esas cuestiones, ¿no? Es decir, tú tienes que decir los bienes que tienes, pero no tienes que decir si está en el paseo Zorrilla número 18, segundo, derecha, ¿no? Tú dices una casa en la ciudad de Valladolid de 120, de 70, de 200 metros cuadrados. Un coche de estas características, pero no pones la matrícula. Un SEAT Toledo, o SEAT Ibiza, pero no pones la matrícula. ¿La intervención del Procurador del Común será vinculante o simplemente de recomendación? No, no, es el que tiene que velar, tiene que velar, tiene que velar y se regularán sanciones si alguien no cumple. No, no, piense que cuando elevas, muchas de estas cuestiones hasta ahora eran fruto del acuerdo que adoptó la Junta. Cuando tú un acuerdo lo elevas al rango de ley, se convierte en un derecho de los ciudadanos. Es un derecho de los ciudadanos. ¿Cree que todas estas cuestiones que ahora mismo aprueba la Junta deberían extenderse a otros ámbitos de la propia comunidad autónoma y del Estado? No recuerdo ahora mismo si esto mismo de los altos cargos lo establece la legislación nacional, no con tanta profundidad como nosotros la legislación nacional. Pero mire, nuestra obligación es gobernar en Castilla y León. Si lo hacemos, es que entendemos que sería bueno para todos los territorios de España, pero no me voy a meter yo en ese charco. Me refiero también, por ejemplo, en el ámbito de los partidos. Bueno, fíjese, ahí yo no me voy a meter. Ya está regulada la ley estatal, ya regula cuestiones que tienen que ver con el ámbito de los partidos. Incluso, si no recuerdo mal, regula la necesidad de que los tesoreros den cuenta en alguna comisión del Parlamento. Pero estoy hablando de memoria. Mira, la transparencia la transparencia es buena, pero no como muchos dicen es el mejor antídoto contra la corrupción, no. Que lo es también, pero la transparencia es buena porque es el camino necesario para que los ciudadanos participen en la actividad política. Es decir, si tú no informas al ciudadano, ¿cómo le vas a pedir participación? Para que un ciudadano participe en la actividad política, en las cuestiones que le interesan, en los proyectos de planes, de decretos, de leyes, le tienes que dar información. Porque sin información te vas a participar. Y la información se canaliza a través de la transparencia. Si no hay información, si no hay transparencia, no puede haber participación. Sí, en cierta medida lo ha dicho usted. No sé si hay una intención también contra la corrupción. No, no, no. Al revés. Con lo que entran y con lo que salen, sabemos bien lo que ha hecho durante esos años. Al revés. Al revés. La gente, he dicho, vincula a transparencia como antídoto contra la corrupción. Y yo creo que la transparencia es mucho más que todo eso. Es mucho más importante. Eso es secundario. Lo importante es que la transparencia es trasladar la información al ciudadano. Ojo, que la información es del ciudadano. Lo que hacemos es devolver la información al ciudadano. Porque la información que tiene la administración es de los ciudadanos. Lo que hacemos es devolverles la información. Y un ciudadano informado sí que puede participar. ¿Cómo vas a pedir participación si no le das información? Yo creo que esa es la clave. Es buscar la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Y que sí, que además es un buen antídoto. Pero no lo centremos en eso. Nunca lo hemos centrado en Castilla y León en ese asunto. Cuando pusimos en marcha el portal de Gobierno Abierto les decía lo mismo. Es decir, es un círculo virtuoso. Si tú eres transparente devolves la información al ciudadano. Le das información al ciudadano. De la transparencia con esa información viene la participación. Y de la participación el siguiente paso es la cooperación. Es decir, es un círculo virtuoso. Y lo importante es que el ciudadano participe en democracia. Lo más importante es que participe. Pero no que participe cada cuatro años votando. Sí, eso es muy importante. Pero que participe todos los días en las cuestiones que le interesan a él. Porque van a repercutir en él. Sí, por un lado ¿cuándo podría estar esto en funcionamiento? Y por otro lado ¿qué margen hay para que envía no sé si alegaciones o se pueda modificar el apartado de las excepciones? Que se limita por ejemplo el tema de los presupuestos. Eso, vamos a ver, esas excepciones se pueden se pueden suprimir ampliar en el trámite parlamentario. Nosotros vamos a someter ahora en torno a diez días por agilizarlo el anteproyecto le vamos a someter al espacio de gobierno abierto para que participen en sugerencia de los ciudadanos. Les digo que yo no sé si en la nota lo tienen pero no se lo he comentado en la elaboración el primer paso que hicimos fue abrir un espacio en el gobierno abierto para que los ciudadanos hiciesen sugerencias antes de que hubiese ni siquiera esqueleto. Les pedimos a los ciudadanos ese fue el primer paso que dimos pedirles a los ciudadanos que nos hiciesen sugerencias y ahora que acaba la elaboración volvemos a solicitar a los ciudadanos que nos hagan comentarios sugerencias aportaciones que enriquezcan el anteproyecto. Va a estar en torno a diez días. Luego, lógicamente en ese momento lo enviamos como saben ustedes hay que enviarlo al al consejo consultivo y luego la tramitación de cortes es una ley lo verán ustedes no es muy larga porque hemos evitado que sea larga que sea por eso hemos huido de repetir lo que ya recogían las dos leyes estatales la de reutilización de datos y la de transparencia porque si no hemos hecho una ley bueno, eso ya está ahí y eso es de obligado cumplimiento hemos querido dar un paso más entonces entendemos que se puede aprobar con acuerdos y el acuerdo de los grupos mire, eso ya depende de la tramitación parlamentaria lo que sí que hemos hecho es elaborarla y todos los pasos que hemos dado hemos ido informando y debatiendo y trabajando con los tres grupos de la cámara Sí, ¿qué sugerencias han recogido? porque yo creo recordar que tenían como 23 quejas algunas colectivas mire, no recuerdo porque fueron en el arranque no eran quejas eran sugerencias quejas ninguna porque fue les pusimos un papel en blanco hágan no sugerencias que entienden ustedes que deberían regularse en la ley no lo recuerdo fue hace un año y pico no lo recuerdo pero no eran quejas insisto era un folio en blanco para que ellos aportasen ideas pero prácticamente todas porque los ciudadanos lo que quieren es el ciudadano lo que quiere es información para poder participar y ampliamos la información que va a darle el gobierno Sí, en cuanto al procurador ¿cómo en ese aspecto de velar por la segura de transparencia también se extiende a los entes hogares? Sí, ¿en qué sentido? ¿por qué la ley para los ya pero la ley estatal obliga es que vamos la ley estatal nos obliga a crear una institución un ente una estructura como lo queramos llamar que vele por el cumplimiento de la ley estatal eso con ley autonómica o sin ley autonómica eso estamos obligados y la ley estatal entra en vigor para las comunidades autónomas y para las entidades locales el 10 de diciembre de 2015 y ahí ya tiene que estar ese órgano entonces hemos decidido ya veremos lo que dicen las cortes que sea el procurador del común ¿pero que sea el procurador del común que está incluido dentro de la ley? Sí, sí en el anteproyecto este sí, sí todo lo que les he dicho todo lo que les he dicho y todo lo que aparece ahí está bueno menos antecedentes históricos está incluido en el anteproyecto que les he comentado sí, sí y sobre otra cuestión vamos a ver el anteproyecto se puede imaginar que si lo vamos a colgar el lunes es que ya está el anteproyecto está es este y está ya articulado como una ley con sus artículos o sea todo lo que les he dicho ya está lo que pasa que hemos decidido primero informarles a ustedes primero acabar las reuniones de trabajo con los grupos el martes pasado luego informarles a ustedes y el lunes colgarlo el lunes se cuelga Sí, sobre otra cuestión consejero parece que ya hay fecha para el cierre de la planta de Nutrespa en Palencia y denunciaban hace un par de semanas que la empresa no se había puesto en contacto con la Junta yo no sé si se ha variado y si es un dicho ahí vamos a ser muy exigentes lo dijo el presidente vamos a tomar mucho Colacao para mirar ese expediente con con mucho rigor con mucho rigor han sido muy poco leales la empresa que fabrica el Colacao Yo también sobre todos estos asuntos el consejero de Sanidad dijo que Castilla y León va a plantear en la interterritorial de Sanidad que se vuelvan a aplicar las vacunas de la varicela en la edad infantil hay interterritorial el próximo miércoles no sé si la semana que viene se va a plantear y otro asunto no sé si les preocupa la situación del Partido Socialista para poder avanzar en la ley de ordenación del territorio Bueno vamos empezando por la vacuna el consejero de Sanidad ya ha enviado una carta a la ministra de Sanidad con dos cuestiones sobre este asunto sobre la vacuna de la varicela la primera solicitando que abriese un debate un debate científico porque es un debate de la sociedad científica sobre a qué edad vacunar de la varicela saben ustedes que hay un sector de los pediatras de la comunidad científica que dice que tiene que ser a los dos años y otro sector de la comunidad científica que dice que tiene que ser a los doce años lo primero es abrir ese debate intentar unificar la edad en que los profesionales decidan porque eso sí que es un debate científico cuando es la edad idónea para vacunar de la varicela y en segundo lugar también lo recogía en la carta del consejero de Sanidad enviada a la ministra Ana Mato que reconsiderase la postura que adoptó el ministerio de no dispensación en las oficinas de farmacia que reconsiderase la posibilidad de volver a dispensar la vacuna en las oficinas de farmacia y por qué porque mire los padres están preocupados la sociedad está preocupada y si los padres están preocupados y la sociedad está preocupada el gobierno de Castillo también está preocupado porque nos trasladan esa preocupación y además porque al no poderse dispensar en las oficinas de farmacia pues los padres de buena fe de buena fe pero van a Portugal van a Andorra y eso tiene unos riesgos es decir una vacuna la conservación de una vacuna no es cualquier cosa no es comprarla y meterla en el coche entonces el consejero ya ha mandado esa carta a la ministra para que estos dos debates se abran y se abran lógicamente donde se tienen que abrir en el seno del consejo interterritorial del sistema nacional de salud dice usted que la próxima semana hay pues no sé si se habrá incluido o se incluirá o lo sacará el consejero en el orden del día no lo sé pero sí ya la carta está enviada planteando estas estas dos cuestiones ¿qué es lo que me preocupa a mí del PSOE de Castilla y León solo la ordenación? mira a mí lo que me preocupa no es el circo el espectáculo que están montando porque eso son las formas a mí me preocupa algo más nos estamos quedando con el espectáculo con el circo ¿no? yo creo que me preocupa el fondo son como están mostrando que son eso es lo que me preocupa es decir mire a mí este circo allá ellos este espectáculo que están montando pero lo preocupante es pero estas personas son como están demostrando que son tienen eso en su ADN solo piensan en ellos son tan desleales como aparentan pero lo tienen en su ADN o no ese es el fondo del asunto son tan vengativos como aparentan entre ellos mismos ese es lo importante el fondo mire a mí las formas cada uno que monte su circo yo hace mucho que no voy al circo y a ese circo no voy a ir pero a mí me preocupa el fondo si esto que estamos viendo va en su ADN eso me preocupa ¿y respecto a si va a retrasar esto puede retrasar las conversaciones sobre las conversaciones de territorio? esa es una pregunta obvia no mire por nuestra parte no pero es que la gestora no tiene capacidad para estas cuestiones hasta donde yo sé yo le aseguro que nosotros vamos a seguir intentándolo pero las dificultades son evidentes pero lo vamos a seguir intentando por eso no vamos a dejar de trabajar llevamos trabajando en este asunto mucho tiempo estábamos trabajando con ellos de forma discreta habíamos decidido seguir trabajando de forma discreta y no dar información hasta que no tuvésemos cuestiones cerradas nosotros vamos a seguir trabajando y yo vamos yo el gobierno de Castileón va a intentar seguir contando con ellos es nuestra obligación pero las dificultades son evidentes no las pongo yo mire las dificultades están ahí en este momento hay una gestora pero que no tiene capacidad para estas cuestiones pero vamos nosotros vamos a seguir intentándolo ya sabe que yo en esto soy optimista y insisto 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 y seguir insistiendo insistiendo está el gobierno de Castilla y León en disposición de sacrificar el calendario de aplicación de la ley de ordenación porque no sacrificamos nada no va a tener secretario autonómico hasta septiembre por lo menos se cabe la posibilidad de negociar con el portavoz del grupo parlamentario si nosotros estamos vamos a ver yo el otro día he estado sentado negociando esto que les he informado el martes a las 5 de la tarde ya había ocurrido todo lo que ustedes tienen en su cabeza que había ocurrido yo estaba aquí por parte del PSOE vino Ana Redondo tuvo José María el portavoz de Izquierda Unida yo lo voy a seguir intentando pero yo no sacrifico nada en ningún lado pone cuándo tienen que aprobar los mapas hasta donde yo sé en la ley en la ley no se marca fecha para los mapas que es lo que usted me está preguntando pero yo la voluntad de la Junta es seguir pero hay veces que si el de enfrente no puede no quiere no está en disposición mire eso habrá que preguntar solo a ellos nosotros no hemos dejado de trabajar nunca y mire que ha habido altibajos en este asunto cuando estaba en fase de elaboración de la ley mire que ha habido altibajos cuando ya la mandamos a las cortes y siempre hemos mantenido nuestra misma actitud es un asunto de comunidad y tenemos que trabajar pero está a eso le tienen que contestar ellos no yo pregúntenle a ellos si sigue siendo un asunto de comunidad y que quién es la con quién tenemos que hablar y hasta ahora con quién ha sido más fácil hablar con el grupo parlamentario o con el partido yo he hablado con los dos he llegado a acuerdos con los dos como usted lo sabe he llegado a acuerdos con el grupo parlamentario y con el partido a mí me interesa no si son si el interlocutor es fácil o no a mí me interesa lo que les interesa lo que creo yo que interesa a los ciudadanos de Castilla y León nosotros hemos alcanzado acuerdos en esta legislatura con el grupo parlamentario y con el partido acuerdos con el grupo parlamentario le recuerdo la propia ley de ordenación salió consensuada bueno consensuada apoyada por el grupo socialista y por el grupo popular pero no solo esa la reforma a las instituciones propias de la comunidad también la sacamos adelante por consenso llegamos a acuerdos con el partido los famosos acuerdos de octubre de 2012 fueron con el partido y les firmó el señor Villarrubia como secretario general del partido socialista y ahí se ahí se sentaron las bases de lo que iba a ser luego el futuro la futura ley de ordenación y otras y otras cuestiones como plan de empleo rural etcétera es decir hemos hemos negociado con indistintamente igual de bien con el grupo con el partido y vamos a seguir pero lo importante es tener un interlocutor es decir pero yo es que no sé en este momento cuál es la situación del grupo parlamentario socialista se lo digo sinceramente yo el viernes hablé con los interlocutores que tenía para la ordenación y para este tema porque yo no sabía lo que iba a pasar el viernes por la tarde yo el viernes por la mañana último hablé con ellos para quedar habían pasado las elecciones europeas la resaca postelectoral y hablé con ellos y quedé quedé con el martes y se cumplió vino vino la portavozada junto para el tema de transparencia y quedé en hablar para fijar un día para el tema de ordenación y eso todavía no ha sido posible si aunque no lo ponga en ningún sitio de la ley ni nada pero el límite temporal no sé si es la legislatura o la junta estaría incluso decidida a aprobarlo por su cuenta no no vamos a ver el compromiso de la junta y el compromiso de legislatura le cumplimos en septiembre del año pasado el compromiso de investidura se cumple en septiembre del año pasado tampoco hay que olvidarlo el presidente Herrera en su debate de investidura en su discurso de investidura se compromete a aprobar una ley de ordenación a lo largo de la legislatura y para eso previamente crear una mesa para la ordenación que se creó en octubre de 2011 para que en esa mesa iban a participar los agentes económicos sociales y los grupos políticos eso ya está cumplido y además lo sacamos por consenso ahora hay que desarrollar la ley bueno la práctica no primero hay que tener la ley es decir es la primera vez es la primera vez no no es la primera vez en la historia de esta comunidad se ha intentado muchas veces que se apruebe una ley de ordenación de estas características o sea que no menos valoremos el asunto porque parece que ahora y además y ahora por consenso y luego ¿qué ha ocurrido? que el Partido Socialista tiene problemas eso lo saben ustedes bueno pero es que me pregunto yo les puedo hablar de mi intención que es la intención del gobierno seguir trabajando y seguir avanzando pero es que yo no les puedo contestar supongo que hacen ruedas de prensa el Partido Socialista esas preguntas las deben de formular el Partido Socialista en las ruedas de prensa no a mí yo mi intención que es de lo que yo puedo hablar como portavoz del gobierno es seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora seguir trabajando hasta el último día de la legislatura ojo con esta ley y con cualquiera con cualquier otra cuestión pero hay cosas que me pregunta a mí pero cuál es esto pero vamos a ver estamos negociando cinco cuestiones vamos a ver si nos centramos cinco cuestiones estamos negociando el mapa de las unidades básicas de ordenación las áreas funcionales estables la adaptación de la ley de régimen local a la reforma estatal el desarrollo la tramitación como ley de lo que ya es ley del decreto ley de medidas urgentes que ya es ley que por cierto ya aprovecho para decir que se han fijado que se está cumpliendo lo que yo dije en sede parlamentaria todas las comunidades autónomas cuando presenté el decreto ley las que han recluido ante el constitucional y las que no van a tener que hacer lo mismo y están haciendo lo mismo lo ha hecho Andalucía lo ha hecho La Rioja lo ha hecho bueno parece que tenía razón bueno ahí es verdad que también conseguimos el apoyo del grupo socialista hay cinco cosas hay cosas que necesitamos al partido socialista y otras que no necesitamos al partido socialista hay cosas que necesitamos al partido al grupo perdón socialista porque la ley recoge que tienen que ser aprobada los dos mapas por dos tercios de la cámara y otras que no si digo que sigo vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando el reglamento de las mancomunidades eso es un decreto eso no requiere ningún apoyo parlamentario el reglamento de las mancomunidades de interés general es decir la cartera mínima de servicio de las mancomunidades nosotros y le digo vamos a seguir trabajando y vamos a ir trabajando hasta el último día de la legislatura en todos los puntos hay algunos que requieren ir al parlamento y que cuando lleguen al parlamento requieren una mayoría reforzada dos tercios y otros que ni siquiera tienen que ir al parlamento pero si no recuerdo mal el tema de la adaptación de la ley del régimen local si que fijaba un plazo la ley de ordenación pero recordar que era un año un año desde que se aprobase la ley entonces para este si que hay un poquito más de prisa puede haber un poco más de prisa en teoría pero se puede imaginar una vez que se produce lo que se ha producido en este momento en el partido socialista a mi me encantaría cumplir todos los plazos pero eso la ley esa se aprobó a finales de diciembre ¿no? sabe usted que o saben ustedes perdón que en este momento está en el parlamento la ley porque ya es ley siempre decimos decreto ley pero ya es ley ¿no? y el ofrecimiento y está abierto el periodo de presentación de enmiendas de esa ley que ya es ley tramitarla como proyecto ley para enriquecerla ese podría ser un buen lugar podría ser pero para eso también necesito tener un interlocutor en el grupo socialista podría ser un buen lugar ya que está para adaptarla aprovecharla para adaptar la ley la ley de régimen la ley nuestra de régimen local del año 89 no 98 a a la reforma local estatal podía ser un buen lugar pero bueno de todas formas estamos hablando de algo que ha ocurrido hace siete días que yo estoy seguro que que en algún momento se despejará un poco el panorama tampoco han pasado siete días mañana se cumplen siete días yo estoy convencido que en algún momento se despejará el panorama la lección sala del pueblo ha pedido hace unos días que si es posible se abran los comedores escolares en verano para esos niños que lo están pasando mal si no hemos tratado ese tema así que es verdad salía ayer publicado si no recuerdo mal ayer o hoy y no ha sido objeto de debate ni lo hemos tratado es verdad que la defensora del pueblo ha solicitado que que los colegios mantengan el comedor creo que no lo hemos tratado de verdad ¿a usted le parece buena idea eso? yo creo que generalizarlo es bueno yo creo que habría que estudiar en qué zonas se puede abrir o en qué zonas no pero yo estoy hablando ahora me está preguntando a título personal no como junta eso habría que estudiar estudiar el mapa de los colegios y qué tipo de colegios hay colegios que reciben alumnos de alto riesgo y otros de alto riesgo en estas cuestiones que su familia lo están pasando francamente mal y otros que no generalizar yo creo que no es bueno sino habría que hacer un mapa de colegios y de perfil de alumnos de esos colegios quería preguntarle también sobre el tema de la ley de la 11 ya tienen fecha más o menos para la posible financiación futura de esta ley se está hablando de este tema se está hablando en la conferencia sectorial de educación con el ministro todavía hasta donde yo sé no nos ha fijado la cantidad exacta que le corresponde para este año para el arranque de la implantación a las comunidades pero están trabajando en ello pero vamos la fecha la ley la 11 se empieza a aplicar a partir del próximo curso de septiembre no están hablando de financiación en el consejo interterritorial de educación en la conferencia sectorial de educación todavía no se ha concretado que cantidad le corresponde a cada una de las comunidades autónomas no a Castellón a todas para el arranque del nuevo curso estaríamos hablando del arranque de septiembre a diciembre en ese creo que Castellón es pionera en esta materia de transparencia en España en las comunidades autónomas yo no sé si hay alguna otra comunidad lo dice la Asociación Internacional de Transparencia que nos ha dado en el último análisis que hizo a todas las comunidades autónomas nos puso en el primer lugar y nos dio de seis áreas en cuatro subsaliente si lo digo por el tema de la denuncia que hacían hace unos días el Partido Social de las Cortes respecto a ese listado de trabajadores que han recibido esas gratificaciones extraordinarias a lo mejor ahora es una buena oportunidad para no pero mire eso la denuncia no era por falta de transparencia vamos a ver nosotros cumplimos rigurosamente lo recogido en la ley de presupuestos que es donde se regulan las gratificaciones y en la ley de función pública escrupulosamente pero la agencia de protección de datos nos ha dicho que no podemos dar esos datos como los pide el Partido Socialista y mire también es una ley porque nosotros sí que ofrecemos esa información a todos los empleados de cada una de las consejerías es que el Partido Socialista le gusta mucho confundir a través de ustedes mire las gratificaciones que se dan en esta consejería a ellas tienen acceso los empleados públicos de esta consejería las conocen porque así lo marcan las leyes pero ellos lo pedían genéricamente y entonces y les voy a dar algún dato más ellos lo pedían genéricamente les dijimos que que viniesen a verlo que en alguna ocasión desde la petición hasta que han venido a verlo ha pasado más de un año más de un año en una de mayo a mayo un año fíjese que interés tenía tardaron un año en venir a verlo pero es que en otra seis meses y en la última vamos por tres meses todavía no han venido entonces cogimos y escribimos a la agencia protección de datos ¿por qué? porque nos enteramos que en el Congreso de los Diputados pasaban cosas similares y nos dijeron oye nosotros tenemos un informe de la agencia protección de datos que ojo que esto no se puede hacer como como os lo piden pedimos un informe a la agencia protección de datos y fue y fue las cortes no la junta la que lo declaró secreto es que no hay que confundir a los ciudadanos la junta como va a declarar secreto nada fue nosotros solicitamos a la luz de ese informe y fue la mesa de las cortes la que lo consideró así como les gusta confundir en ruedas de prensa bueno y decir cantidades absolutamente falsas pues esa es la historia esa es la historia ¡Gracias!